Que no falte un sueño que me ate A este mar de olvido que es vivir Y si se me olvida en un instante Entonces te pido estar ahí Para verte y sonreír Y perder la vida allí Esconderme en tu mirar De silencio y soledad Que no falte un sueño si es de noche Y la luna te sale a buscar Que no se te olvide darme un beso Antes de que vuelva a despertar La luna te sale a buscar Que no se me olvide este momento Esta melodía, este lugar Que no te disuelva algún recuerdo Porque duele el aire si no estás Para verte y sonreír Y perderme entera en ti Esconderme en tu mirar De silencio y soledad Que no falte un sueño si es de noche Y la luna te sale a buscar Que no se te olvide darme un beso Antes de que vuelva a despertar La luna te sale a buscar 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 La luna te sale a buscar